Bueno, mi pregunta concretamente, yo estoy creando un marketplace de tecnología recondicionada, la parte de la oferta está un poco más resuelta, son empresas, la parte de los clientes es como siempre, bueno, una de las cosas más difíciles, y cuando vos contás esto de hablar en LinkedIn, me cuesta verme a mí compartiendo contenido y hablando al respecto, entonces quería ver si me orientabas un poco ahí, ¿y cómo me podría parar yo como para usar esa herramienta u otras para traer clientes? Lo primero que te quiero decir Martín, es que no sos el único, creo que a todos nos cuesta o nos ha costado crear contenido, con lo cual en eso hay que darle una vuelta, buscar la manera, y no es solamente desde cómo te tienes que parar vos, preguntar a tus clientes en qué formato les interesa, cuánto tiempo, si es video, si es texto, si es imágenes, si son infografías, si son investigaciones de mercado, si son encuestas, dales información, la verdad que no sé, pero voy a suponer que tienes algo de impacto porque reutilizas piezas que dañarían al ecosistema, y generarían más polución por la mayor producción, etcétera, etcétera. Entonces, parate desde ese punto de vista que hoy genera engagement, las causas vinculadas al cuidado del medio ambiente. Los niños y las mascotas son las tres cuestiones que más engagement genera. Pero fíjate y probalo, probá de una manera, probá de otra, dale vueltas. Lo que no puedes hacer es dejar de aprender, y no se aprende si es que no publica. Como dice Michael Jordan, fracasé en cada uno de los tiros que no lancé. Después, ¿cómo? Para hacerte sincero, Martín, empiezo con un proyecto nuevo. Empezamos con Martín Hosami, terapia neurocognitiva, y no tenemos ni idea cómo arrancar. ¿Puedo hacer una intervención, Diego? Sí, yo tengo una pregunta. Yo en relación a esto, y después te doy la palabra, ¿sí? Martín, yo también Martín aquí. Yo también tenía como esa misma incertidumbre, y bueno, desde el equipo, porque yo, bueno, trabajamos con Diego, creo que somos, hoy somos 80% de personas trabajando en mercado, y 20% en producto, esa es la estadística. Y tener personas que te apoyen, en esto suma un montón. En esto de hablar en LinkedIn, en esto de publicar en el blog y demás. En eso hay que ser como más agresivos, en tener grupo de apoyo, en tener personas que trabajen en el mercado. No es solamente que uno debe escribir y publicar, sino que debe, necesita el apoyo, y necesita invertir también en ese apoyo. Invertir tiempo, buscar colaboradores, buscar, yo creo que ese ha sido uno de los factores fundamentales, Diego, en el crecimiento de esto de que lo he hecho. ¿Te acuerdas en ese momento que te he dicho, Diego, bueno, conforme a lo que te escucho, además, voy a poner cuatro personas a escribir artículos. Cuatro personas a escribir, o sea, cuatro personas a escribir artículos de blog. Somos dos, éramos, era yo solamente trabajando en producto. Y he puesto cuatro colaboradores, y después dos más para prensa, más el equipo de Diego, de amo, en contenido, más el equipo de Gustavo. O sea, tenemos muchísimo en mercado, y eso ayuda un montón. Nosotros, en esto, para publicar en LinkedIn y demás, una estrategia rápida es dar un webinar, y a ese webinar, al video, cortando en muchas partes, entonces voy a tener contenido para, no sé, un mes. Contenido diario para un mes, dando un webinar de una hora, por ejemplo. Y no es sentarme un minuto al contenido, obvio, yo lo digo teniendo ya un equipo detrás, porque Diego ha puesto a disposición todo su equipo de trabajo en mercado para esto. Pero yo quería hacer esta intervención hace unos minutos también, porque es importante poner gente en mercado. ¿Sí? Bueno, eso.